¡Hey, hey, 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 hey! ¡Un grito mexicano! ¡A ver, quiero escuchar el grito de las mujeres! ¡El grito de los hombres! ¡Y el grito de los borrachos! ¡Dicen! Ahora mi gallito se pasa por Ocajato A la gallinita la salta puro pesante Ahora mi gallito se pasa por Ocajato A la gallinita la salta puro pesante Pero el lleno para mi canto de aquí a allá Mueve sus patitas cuando empieza a azucatar Pero el lleno para mi canto de aquí a allá Mueve sus patitas cuando empieza a azucatar A las siete de la mañana Mi gallinita caldo a las seis de la mañana Siempre me levanto a las siete de la mañana Se baja del palo Lo que quiere que le dé su país quebrado Lo que quiere que le dé su país quebrado Y seguimos hablando con los temas Sobre todos los seres A mi confinita especialmente nos están pidiendo la gatita Vamos a conocerlo Se llama la gatita mi viejo A mi comprobote y su mariachi Su mariachi mi viejo está en saludazo Se llama la gatita Y el tema se llama la gatita A mi comprobote y su mariachi mi viejo está en saludazo